Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy, como veis en el título, vengo a traeros el haul, comprita o pedido del catálogo número 9 de Oriflame, que espero que tengáis muchísimas ganas de ver, porque comenzamos. Hace ya como unos días que el catálogo se cerró, sé que llego tarde, voy a ver si me pongo las pilas para traeros este tipo de vídeos antes de que finalice el catálogo, porque sé que en teoría no sirve de mucho, pero bueno, en esta ocasión os lo traigo un poquito, unos cuantos días más tarde, porque sé que os gusta ver las cositas que pido, y ya de paso, pues si en el catálogo siguiente vienen otra vez esas cositas al mismo precio que suele pasar, pues ya de paso, si os las podéis coger, mucho mejor. Entonces, bueno, tengo la caja aquí a mi izquierda abierta, y voy a pasar a enseñaros las cositas que he pedido, la mayoría son mías, para qué negarlo, la verdad, soy un poco adicta a los productos Oriflame, pero bueno, eso yo creo que ya lo sabéis. Y bueno, comienzo con esto de aquí, que es un bolso que venía en el folleto de oferta, es un bolso plegable, como podéis ver, es como una especie de cartera, pero luego abrimos la cremallera que trae, no la voy a sacar, porque luego es un poquito engorroso el meter otra vez el producto, entonces, bueno, pues mejor lo dejamos en su bolsita y listo. Pero ya os digo, abriendo la cremallera que tiene, el bolsito se expande, y forma pues lo que es el bolso que vemos en la imagen. En esta ocasión traigo dos, como podéis ver, y bueno, pasamos a otra cosita, no recuerdo el precio, ¿vale? No voy a diferenciar entre las cositas, es decir, no voy a apartar las cosas que son para mí, sino que lo voy a enseñar todo aleatoriamente según voy cogiendo. En este caso tengo estas cuchillas que las he pedido yo, en una ocasión pedí cuchillas de este tipo de oriflén, cuchillas desechables, y la verdad es que van súper bien, aunque veo que las han cambiado, no son las mismas, pero bueno, las probaremos. Dicen que contienen vitamina E y aloe vera en el gelecito que viene en la parte de arriba de la cuchilla. Son de tres hojas, cosa que está muy bien, porque anteriormente creo que solo traían dos, así que, pues si las han mejorado, mejor que mejor. Las cuchillas, creo recordar, que salían a unos dos euros y algo. Os lo dejo de todas formas por aquí por la pantalla. Los precios. He decidido cogerme un desodorante de los nuevos que han salido de la gama Activel. En este caso he pedido el ActiBoost Comfort. Es antitranspirante y bueno, dice que tiene una protección de 48 horas. Ya os contaré a ver si protegen como promete o no. Bueno, es de rolón también. Yo la verdad es que soy muy asidua a los formatos en rolón. Creo que me protegen mucho mejor que los en spray, aunque los spray ahora sí que los utilizo para llevármelo al trabajo. Porque me son mucho más prácticos para echarle, aparte de mis axilas, cuando salimos ahora con el calorcito y todo del sudor y eso, también para las zapatillas del trabajo le he hecho un poquito de spray y se acabó. Para limpiar las brochas, esponjas, etcétera, utensilios en general de maquillaje, me he cogido este jabón en barra. Es de la gama Milk Honey o Milk and Honey. Es el Softening Creamy Soft Bar. Tiene 75 gramos y creo recordar, bueno, el desodorante salía sobre los 3,95, 4 euros rondando más o menos. Y la pastilla de jabón a 1,95 si no me equivoco. Creo que 1,95, 1,99 más o menos. La pastilla de jabón es que me encanta como huele la gama de Milk and Honey, siempre os lo digo. Es así, es una pastillita de jabón normal y corriente de toda la vida, redondita así más o menos ovalada. Y pone el logotipo de Milk and Honey. Y es que huele súper bien esta gama. A mí la verdad es que me encanta. Si sois de que os gusten los olores tipo miel, ni todas esas cosas, pues os van a gustar. Como no, mi pack wellness no me puede faltar. Este es el segundo que me sale gratis de la segunda suscripción. Así que ya veis que sigo tomándolo porque la verdad me va muy bien. Si pedíamos en el folleto de negocio, o sea, perdón, en el folleto de oferta para socios, que ya no sé ni lo que digo, podías, o sea, te mandaban automáticamente la caja regalo. Entonces, bueno, pues no sé, supongo que se la daré a la chica que ha pedido en esta ocasión, para que, pues si tiene que hacer algún regalito, pues se lleve su cajita de regalo, que la verdad es que está súper mona y para meterle cuatro cositas y hacernos un regalo así estilo casero, pues va muy bien. Bien, más cosillas, voy a poner por aquí detrás, más cositas. Una CC Cream que también venía en el folleto de oferta, este en concreto es la CC Cream de Jordani Gold, no se ve porque no quiere enfocarse. Es la CC Cream con factor de protección 35, muy importante, protegernos ahora del sol, beber mucha agua, que se repite, pero es la realidad. Es esta de aquí, como podéis ver, es súper elegante el packaging, ya lo sabemos, de Jordani Gold, así en negro, con detallitos en dorado. Y en concreto es el tono, a ver si lo encuentro, aquí está, natural, ¿vale? Natural, el 30-989. En el packaging creo que se puede ver lo que es el tono. Y tiene 40 mililitros, es decir, que tiene un poquito más de lo normal que suelen traer las bases y CC Cream, BB Cream, etc., que suelen traer 30 mililitros. Salía por 7,99 más menos, ¿vale? Aproximadamente. Más cositas. En esta ocasión, bueno, nos venía un folleto que online podíamos pedir el producto nuevo que va a lanzarse próximamente en el catálogo de NoVeige, que se trata de una esencia barratónico, porque la verdad viene a ser lo mismo, lo tenemos que aplicar después de nuestra... Es decir, lo podemos aplicar, pues, como tratamiento o, pues, como agua en sí, para darle un poquito de frescor a la piel, etc. Normalmente, bueno, pues, se pone después de la limpiadora, después de limpiar, ¿no?, el rostro y antes de las cremas hidratantes, serum, etc. Es esta de aquí, es la NoVeige, es una esencia, ya os digo, y me parece que la gama NoVeige es carilla, ya lo sé, pero tiene productos muy interesantes y que, al ser alta gama, pues, creo que está súper bien. No tienen nada, nada que envidiarle a las cremas de alta gama de otras marcas, pues, como, yo que sé, pues, como Olay, o como Iber, 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 eh, un... Ay, Saint Laurent, etc., etc., o como se diga esa marca. Este es el botecito, y ya os digo, me la he pedido porque estoy utilizando actualmente un tónico facial de alta gama, de la marca Hot Costume Beauty, y se me está terminando, me queda ya, pues, como menos de medio botecillo, y digo, pues, no quiero recurrir otra vez a él, no pienso repetir, aunque me ha encantado, me ha gustado mucho y la piel se me ve mucho mejor, pero no voy a repetir porque cuesta 50 euros, rondando. Entonces, pues, prefiero coger de Oriflame porque sé que los productos me van bien y, pues, he recurrido, en este caso, a este producto, que sale por el 16,95. Aunque, creo que cuando lo lancen, pues, supongo que por ese precio más o menos, o un poquito más, sobre los 20 euros, más o menos, vaya. Más cositas, también, como os enseñé en el catálogo, que ya os hice la revisión, como todos los catálogos nuevos, pues, venía este producto también de nuevo lanzamiento, o en este caso, pues, bueno, de novedad. Ahora, es el champú, venía el champú y el acondicionador, que ahora os enseñaré el acondicionador, de la gama HairX, y en este caso es para protección solar. Vale, no me he equivocado. Protección solar, porque siempre digo protector solar, y no, no, son cosas diferentes. La protección solar es, pues, cuando vamos a salir a la calle, para que cuando nos da el sol, pues, no nos dañe la fibra capilar, el pelo, etc. Pues, en este caso, es este, que, por cierto, tengo que decir que me esperaba el bote más grande. Es verdad, y es cierto que leí en el mismo catálogo que traía 250 mililitros, pero no me esperaba que el bote fuera así de pequeño. Pero bueno, yo lo comparo con el típico HS, pero en el formato pequeño, pequeño, ¿vale? Entonces, más o menos, es lo mismo. Ya podéis ver que mi mano es muy, muy pequeña, y es, vamos, pues, prácticamente, pues, como mi mano. Un poquito más grandecito, pero como mi mano. Bueno, trae, ya os digo, 250 mililitros y salía por 5,99, por 6 euros. Ya sabemos que los champús de Oriflame no es que sean precisamente baratos. De hecho, yo la mayoría de las veces no me cojo champús de Oriflame porque los considero bastante caros. Pero bueno, pasamos a otro tema. Y ahí os lo dejo, cada quien, pues, que haga lo que quiera, pero sí que es cierto que cuando vienen de oferta aprovecho y me los llevo. Porque la verdad es que van muy bien, que os voy a decir, no es porque los vendan y nada de eso, es porque es así. Y como os decía, bueno, pues, tengo su compañero, el acondicionador, tengo dos, que uno es para una amiga y otro para mí. Me lo he cogido porque tenía un montón de ganas de probar esta gama de champú y acondicionador. El acondicionador, pues, sí lo veo como más grandecito, la verdad. Pero bueno, trae exactamente incluso menos cantidad que el gel de van, o sea, que el champú. Ya no sé ni lo que digo. ¿Veis? Yo lo veo más grande. También es cierto que no es lo mismo un formato tubo, pues, que un... el típico envase de champú. Pero bueno, está testado dermatológicamente y tiene citonutrientes. Es para todo tipo de cabellos, tanto rebeldes como normales. Y bueno, se supone que es acondicionador protector. Es resistente a la humedad, al calor, etc. Así que este por aquí ya os digo, tengo dos. Y otro, que es este, es para reparar el cabello. Es un acondicionador, pero en este caso reparador. Es... también tiene citonutrientes. Está testado dermatológicamente y es para cabellos, digamos, castigados. ¿Vale? Entonces es bastante hidratante y todas estas cosas. Es también de la gama Herx, en este caso la Advanced Scale, la avanzada. Y salía al mismo precio, a 5,99. Vamos terminando. Y bueno, me quedan tres productitos más que enseñaros y acabamos. Esto de aquí es para mí. Necesitaba ya mismo reponer limpiadoras faciales. Ya sabéis que soy adicta. Y si no lo sabéis, pues lo repito. Porque sé que por ahí hay mucha gente nueva que se ha unido a esta familia. Así que bienvenidos. Y a los que me conocéis desde siempre, pues bueno, sabéis que soy adicta a las limpiadoras faciales. Que me encantan estas de papaya. Porque bueno, ya sabéis que yo hago la doble limpieza. Por ahí en el canal tenéis vídeos de mi rutina facial diaria. Tanto de mañana como de noche. Como de maquillante. Entonces bueno, os animo a que vayáis a verla. Este es el de la gama Esencial. Que creo que me estoy enrollando muchísimo en este vídeo. De la gama Esencial es la limpiadora de papaya. Y bueno, pues he querido probarla porque la olí en el folleto. Y huele genial en el catálogo. No recuerdo el precio, así que os lo dejo por la pantalla. Y ya por último os enseño dos fragancias. Una más cítrica y otra como más dulzona. Son de la misma gama. Y son las nuevas de Love Up. De Love Up. O como se diga. Y Wake Up. Esta es la cítrica, como podréis comprobar. Y esta es la más dulzona. Ambas traen 50 ml. Y bueno, pues cada una es así de un aroma distinto. No recuerdo las notas que tenían cada una. Pero ya os digo, es esta más cítrica y esta más dulce. Entonces depende del tipo de gusto que tengáis. Pues os tiraríais por una o por otra. Bueno, ambas salían de lanzamiento a 9,99. Es decir, a 10 euros. Que creo que está bastante bien. Porque bueno, ya sabemos que también las colonias no es que sean muy baratas. Excepto la gama normalita. Pero ya os digo, yo aprovecho siempre cuando viene todo de oferta y me lo pillo. Así que hay un tips por si queréis cogerlo. Pues nada. Y ya por último, pues tengo el catálogo nuevo que ni siquiera he abierto. Y llevo ya como dos o tres días con el pedido en casa. Soy lo peor. Pero lo peor de lo peor. Y bueno, pues lo vamos a abrir. Y os enseño la portada. Y a ver si para la semana que viene puedo haceros ya lo que es el vídeo de presentación de este nuevo catálogo. Bueno, ya intuimos según la portada lo que viene en este nuevo catálogo número 10. Si no me equivoco, efectivamente va al año que vuela. Va al año que vuela. Así que nada. Aquí os dejo con las ganas de saber más sobre el catálogo. Y me despido de todos vosotros con un fuertísimo beso y esperando al nuevo vídeo. Un besote enorme. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!